¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy te traigo una excelente propiedad, mira nada más aquí en Siguatanejo. Una propiedad que te va a encantar, mira nada más qué hermosa alberca que tiene esta propiedad. Ahora quiero que sigas viendo el vídeo y te voy a demostrar qué hermosa propiedad tenemos en la parte de arriba. Dos niveles, muy buenas amenidades y ¿Qué crees? Solamente caminando, tres minutos la playa, la ropa. Así que está genial esta propiedad, ¿no? Sé que te va a encantar a pesar de que tiene mucha naturaleza, mucha vegetación, pues te invito a que sigas viendo el vídeo y esta nueva propiedad que traemos para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!